La serenata por el aniversario de Tingo María tuvo un final ingrato. Varios artistas anunciados para el evento no se presentaron. Por tal motivo, la municipalidad denunciará a los artistas que, pese a haber recibido un adelanto, no cumplieron con su actuación. El alcalde Fampicón y el procurador municipal, Víctor Alomía, presentaron ante el Ministerio Público una denuncia en contra de la cantante folclórica Dina Paucar y de las orquestas La Solución y los caribeños de Guadalupe por el delito de estafua en agravio del municipio al no cumplir con presentarse a actuar en la serenata musical por el aniversario de la ciudad, pese a tener contrato de por medio y haber recibido el respectivo pago adelantado. El burgo maestre precisó la audiencia de los reconocidos artistas en las actividades de aniversario, generó perficios al municipio, empañó toda la celebración por el 70 aniversario de la ciudad de la Bella Durmiente y originó protestas y malestar entre la población. Nosotros tenemos un contrato con un promotor joven Aguilés Ramírez y, como ustedes saben, la señora Dina Paucar estuvo en la ciudad, estuvo en escena, pero no sé alguna descoordinación o qué motivos. En algún momento la señora tendría que venir porque ahí estamos citando porque es parte del contrato. La denuncia incluye también a Jóver Avilés Ramírez, concesionario de la actividad musical programada para la serenata de Tingo María por el delito de estafua en agravio del municipio Leóncio Pradino, al no cumplir con presentarse en la referida actividad y causar serios superficios económicos al municipio. Se precisó que la comuna tingalesa les pagó por adelantado un total de 18.500 nuevos soles y asumió los gastos de los pasajes y viáticos por los artistas. Las autoridades presumen que la cantante Dina Paucar no se presentó a escena por tener que seguir viajando hasta Pucalpa, en donde tenía otro contrato para cantar al día siguiente.